Estamos en la noticia que nos tiene bastante preocupados, la veníamos siguiendo de cerca y es que la verdad es que no podemos creerlo esto de que Joven Tango, una institución cultural sin fines de lucro, referente del tango, será desalojada del mercado del inmigrante. Y nos sorprende mucho, sobre todo porque hace algunas semanas cuando en Vespertina fuimos a recorrer este nuevo mercado, o sea, este mercado remozado, le preguntamos a uno de los gerentes sobre Joven Tango y nos contestaba esto. Otra pregunta, ¿qué pasa con Joven Tango que estaba ahí? ¿Dónde está? Eso les quería contar, Joven Tango no solamente sobrevive, vive y lucha, está en el lugar donde siempre estuvo, ¿no? Sobre la calle, es la continuación de Yahuarón, ¿verdad? Aquí les lanza. Con la entrada de siempre, sé que estaban hablando a ver si encontraban un lugar o mejorar este que está acá o encontrar un lugar abajo, pero Joven Tango no solamente está, sino que se la banca, ¿no? Sí, Joven Tango es nuestra vedette, Joven Tango tiene que ser parte de esto, va a ser parte de esto y lo vamos a mejorar y a plantear de la mejor manera posible. Es nuestra vedette. Tiene que ser parte de esto. Y es nuestra vedette. Sí. Claro. O sea, ¿qué cambió de ese momento ahora, no? Esa es la pregunta. Porque fue hace poquito, ¿no? Muy poquito. Muy poquito, digo, es como sorprendente, ¿no? Sí. ¿Qué les comunicaron desde la empresa? ¿Cuáles son las alternativas que tiene esta situación? ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna manera de acercar las partes y que esto no suceda? Bueno, Daro está en exteriores justamente con una de las personas que está al frente de Joven Tango. Daro, ¿cómo andás? Chiquilinas, Joven Tango, la verdad es que, a ver, hay varias cosas que tenemos que ordenar, primero que nada. Está Juan Pedro Rubin, está ahí adentro, que es el presidente de Joven Tango, el director. Vamos a hablar un ratito con él. Llegamos un poco más temprano para poder pegar una vuelta y ver si nos cruzamos o con alguno de los encargados del lugar o con el dueño, que también sabemos que andan la vuelta a veces. Entonces, logramos encontrar a uno de los encargados que, la verdad es que lo que nos dice abre otra puerta diferente. Por un lado, ellos están de acuerdo con que Joven Tango se quede. El problema, según nos dijeron, es que la intendencia desaloja a Joven Tango, o es la intendencia quien plantea que se tienen que ir de acá. Quería darles este dato porque está bueno arrancar la nota sabiendo, o por lo menos teniendo un pané o un panorama de lo que vamos a poder charlar con Juan Pedro también. Si quieren, hay mucha gente viniendo porque obviamente está concentrado para hoy una movilización de todos los que integran, integraron o integrarán Joven Tango para darle para adelante. Vamos a intentar entrar, vení. Buenas tardes, bienvenidas. Adelante, no más. Adelante, buen hombre. Yo tengo a clase con Esteban. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vení que acá está Juan Pedro. Vamos a arrimar, vamos a cerrar acá. Y pues cambia hasta el sonido, Chequena, porque arranca el halo tanguero cuando uno entra acá adentro. Hay ambiente. ¿Cómo va, Juan Pedro? ¿Andás bien? Bien, todo bien. En un día complicado, ¿no? En un día complicado, pero un lindo día porque tenemos una convocatoria muy buena con toda esta cantidad de gente que viene a bailar por la milonga de la supervivencia. Y bueno, estamos luchando para ver si podemos conseguir un espacio donde quedarnos. Si agarramos a alguien que recién se prende, está mirando y no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿cómo se lo podríamos resumir? Bueno, te resumo. Primero, Joven Tango tiene 42 años de vida, tiene 32 festivales realizados. Una historia que es la más importante del tango de Uruguay, que todo el mundo la conoce. No solamente a nivel nacional, sino internacional. Integramos la ruta internacional del tango, que nos mandaron justamente una carta de solidaridad que integra a varios países de la región, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Granada. Bueno, todos ellos están configurando con nosotros la ruta internacional del tango. Bueno, y nosotros estamos acá con actividades de hace muchos años, en lo cual hacemos clase de baile, hacemos café con ser los domingos, hacemos milongas, o sea, tanguería. Tenemos además actividades sociales como tango terapia para pacientes con Parkinson, que son gratuitas. Hacemos divertango para el adulto mayor. O sea, lo que quiero decir es que hay un montón de gente que entra y sale de acá. Hay una cantidad de gente y mirá todo lo que hay hoy. Totalmente. ¿En qué momento te enterás vos de que se tienen que ir de acá y cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que te dije? Nosotros desde varios años, desde el 2006, estamos pidiendo a la Junta Departamental, a la Intendencia, al Ministerio de Cultura, tener un espacio que se llame Centro Tango o Centro Cultural de Tango. O sea, un lugar que no solamente tenga todo lo que tenemos nosotros. No acá, físicamente o acá. Que podía ser acá abajo, como un centro cultural, o que fuera en otro lugar. Pero ahí que tuviera también un museo, una videoteca. O sea, que fue un centro de tango para jerarquizar el patrimonio cultural del grupo. Y nuclearlo todo en un lugar. Y nuclearlo todo lo que tenemos. Inclusive otras instituciones. La Federación Uruguaya del Tango podía integrarla. Todas las instituciones sin fines de lucro, como nosotros. No hay instituciones privadas. No, 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 pero está bien. Entonces, eso lo venimos peleando en el 2006. Cuando nos enteramos nosotros de que van a licitar por el mercado, intensificamos un poco todo eso, pero no tuvimos respuesta. Nosotros luchamos por eso. En un principio nos dijeron que nosotros podíamos tener acá un espacio como una oficina, pero todas nuestras actividades tendrían que ser afuera. No nos servía. O si no nos propusieron, de pronto, que compráramos el espacio nuestro, pero teníamos que desembolsar 4.500 dólares el metro cuadrado. Eran 900.000 dólares. Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, no teníamos solución, estuvimos hablando. Después dijeron que, bueno, que iban a reflotar el mercado, pero que la licitación por ahora no la iban a hacer. O sea, estuvieron ahí con una serie de dudas a ver qué pasaba. Ahora, hace pocos días nos dijeron, bueno, la licitación nosotros la ganamos, nosotros somos las que vamos a reformar el mercado, me refiero a Percoril Sociedad Anónima. Son quienes ganaron la licitación de que el mercado, de todo lo que se está explotando afuera. De todo el mercado. Ustedes, evidentemente, acá no tienen lugar, salvo tener una oficinita, pero nada más. Entonces, tienen dos opciones. O se van ahora, le damos el desalojo y se van en cinco días. O nosotros vamos ocupando progresivamente el espacio de ustedes. Por ejemplo, ahora jueves y sábado, que no tenemos mucha actividad. El mes que viene, el lunes o martes o miércoles. Y progresivamente hasta agosto, ocupar todo el espacio nuestro. Cosa que no era viable para nosotros. Yo recién estuve hablando ahí, viste, que encontré a algunas personas. Vino un poco antes para ver si encontraba alguien del mercado. Y ellos lo que me decían era que no era una decisión de ellos, sino una decisión de la Intendencia. Que cuando hace el desalojo, desaloja a los que están y recibe a los nuevos. ¿Es así? La Intendencia hizo la licitación. Y en la licitación dijeron que le iban a dar todo ellos. Nosotros cuando propusimos y hablamos, inclusive el Intendente Martínez había dicho que esta iba a ser la Catedral del Tango. Salió en el diario El País que iba a ser la Catedral del Tango. Y la idea en principio podía ser que estuviera toda la parte de abajo para la cultura y toda la parte de arriba gastronómica. Y en la parte de abajo estaríamos nosotros, estaría los escritores, estaría todo el mundo. Bueno, pero eso no se dio al final. A nosotros, yo, Chiquirina, vimos el Tango que hace un ratito y nos dijeron que iba a ser como la vedette del lugar. Digo, que se mostraba una intención buena. Hace tres meses, dos meses. Dijeron que éramos la vedette, que era importante para que estemos acá. Que ocupábamos una parte de la cultura que era muy grande, que era muy importante. Hubo una valoración del trabajo que se hacía acá. Bueno. Por eso creo que todos también nos sorprendimos. Bueno, nosotros que esperábamos que de alguna manera se podría hacer todo eso. Inclusive no teníamos problema, íbamos abajo o nos quedábamos arriba. Bueno, eso se congeñaba. No teníamos ningún inconveniente. Pero el problema está que nos dijeron, bueno, ahora nosotros queremos que hagan esto. ¿Vos sabés decir que no les ofrecieron un lugar abajo, por ejemplo, ahora, la gente que está ahora? Nos ofrecieron ahora, como último, que podría haber una posibilidad que fuéramos abajo hasta el mes de agosto, en las condiciones como está abajo, y que nosotros nos ocupemos de trasladar el piso, de trasladar el aislante, de trasladar todo. O sea, sería un gasto enorme por seis meses, cinco meses. Entonces, no es un ofrecimiento. Pero además, nosotros trasladaríamos todo para abajo, pero ellos tienen que ocupar los jueves y los sábados abajo. Entonces, no nos da a nosotros. Es diferente de lo que me dijeron a mí hace un rato, y por eso te pregunto de vuelta. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que Joventango nos ríe? Nosotros queremos luchar, digamos, por supervivencia de Joventango en cualquier lado. Donde sea. En un lugar que podamos tener el espacio suficiente para hacer todo lo que nosotros, todas las actividades que hacemos nosotros, y, si es posible, el centro cultural. Un museo de tango, una videoteca, si es posible. Te pregunto, ¿ves viable que se recomponga la relación acá, por ejemplo, y que se vuelva y que se quede acá? Yo creo que la licitación está ganada por ellos. Creo que no es reversible. Porque dentro de la licitación está establecido que tiene que reformar el mercado. Entonces, según nos dijeron ellos, en agosto empiezan a reformar todo y cierran. No lo veo viable. ¿Ustedes intentaron hablar con la Intendencia, por ejemplo? Nosotros estamos en permanente contacto y en muy buena relación con la Intendencia. ¿Qué les dicen? Bueno, que no saben, no tienen un lugar donde podamos estar. Porque me da la sensación de que entonces en la previa no se pensó todo esto, ¿no? A la hora de ejecutar. Nosotros venimos... No ustedes, no ustedes. Bueno, nosotros hace mucho tiempo le pedimos a la Intendencia. Digo, nosotros estamos muy reconocidos con la Intendencia, con el gobierno, porque el CIAT, la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango, nos apoya siempre para hacer el festival. Y la Intendencia, el Departamento de Cultura, la Intendencia, también nos apoya y por eso hacemos el festival. Ese reconocimiento lo tenemos. O sea, no estamos peleando contra nadie, ni discutiendo nada, ni criticando nada. Queremos sobrevivir, nada más. ¿Qué movida va a pasar hoy, pensando en esto que estamos hablando? Bueno, hoy estamos haciendo esta milonga, que la hemos llamado la milonga de la supervivencia, o por la supervivencia. Muy gráfico, muy gráfico. Muy gráfico. Y ya ven qué lindo que está. Y a las 20 horas hacemos la asamblea para que, bueno, a ver qué se le ocurre a los socios, porque dependemos de ellos, nosotros no somos los dueños. O sea, el soberano es la asamblea y va a resolver qué vamos a hacer. ¿Cuáles son las variables? Las variables es seguir luchando para conseguir un espacio. Esa es la única variable. O sea, si no tenemos espacio, desaparecemos. Y no es la intención. Tenemos demasiados años y apostamos mucho a la cultura, al tango, como para desaparecer tan rápido. Además, consideramos que nosotros contribuimos mucho a lo que es la... Lo que tiene que hacer Uruguay para el patrimonio cultural de la humanidad, que es el tango. O sea, estamos apoyando, estamos haciendo cosas. Apoyamos a la intendencia, al departamento de cultura, cada vez que nos convoca para alguna actividad. Yo creo que tenemos que trabajar mancomunados por el tango. Yo les deseo mucha suerte. Vamos arriba. Vamos a intentar, capaz, chiquines. Yo igual les aviso, voy a intentar a ver si puedo pegar una vuelta y hablar con alguien que tenga que ver con el mercado para que también nos pueda responder algo de todo esto que está diciendo. Todos los que nos puedan dar ahora fueron a hablar a la intendencia. Todos los que nos puedan dar como solución, por supuesto que no. Maestro, y si no, si vienen todos para casa, yo en casa, tienen la puerta de la... Hacemos una milonga. Sí, hacemos una milonga en casa, tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Se quedan a dormir los que quieren. Hacemos una pijamada tanguera. No, en casa. A las 2 de la mañana. Yo tengo dos nenas, ¿sabés cómo? Salen todos rajando a las 11 con los llantos y todos salen todos disparados. Muchas gracias, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba. Chiquilinas, nos vemos en un rato. Voy a hacer silencio porque arranca la locución. Chau. Está muy bien, Daro. Bueno, acá es como un pasamano, ¿no? De responsabilidades, me parece. Sí, sí, claro, claro, claro. Uno se pasa en la responsabilidad del otro. Claro, claro. Pero, porque por un lado se habla que la gente que ganó esta licitación, digamos, bueno, no contempla que esté Joven Tango por ahí, pero por otro lado, supuestamente, la intendencia, si hubiera querido que siguiera, tendría que haber puesto en los pliegos, ¿no? Claro. De antemano, de antemano, cuestión de no llegar a esta licitación. Que Joven Tango se queda ahí y que la licitación era de todo menos desespacio. Desespacio. Lo que pasa es que, claro, no sé cuánto, o sea, es un espacio grande, ¿no? Es una parte grande de eso. Igual 4.500 dólares en metro, la verdad que... Lo que pasa es que es monumento, creo, no sé si no es monumento histórico. Puede ser, sí. Sí, pero 4.500 dólares en metro, ¿o vale? Es bastante. No, no, es una locura. Me cuesta creer que no podamos tener otro lugar para realojar a Joven Tango. Me cuesta creer que no haya otro espacio o otro lugar donde, digamos, el gobierno pueda... Pero no pueden coexistir, digo, ustedes fueron al mercado, yo fui al mercado. Sí, es enorme. Creo que pueden coexistir perfectamente. Gigante. Es enorme. Sí. Y digo, y van de la mano porque una cuestión de espectáculo cultural y gastronómico... Lo que pasa es que una vez que abriste la licitación de esa manera y alguien la ganó, él tiene todo el derecho del mundo a decir... Es lo que pasa con el teatro del centro. El nuevo dueño no quiere teatro, se cierra el teatro. Claro. Ya está. Sí, sí, totalmente. Este es como más de lo mismo. Sí. Qué horrible, estamos... No, no, es tremendo. No, es tremendo. Y el tango es patrimonio inmaterial y además de eso es patrimonio uruguayo y es parte de nuestra cultura, ¿no? Es como muy fuerte. Sí, es medio hipócrita, ¿no? Porque se le pone esa categorización de patrimonio uruguayo, pero la verdad que no se hace nada por el tango. No. A ver, cuando vos hablás de tango en el mundo, no salta Uruguay. No, Argentina. Salta Argentina. Uruguay es una mentira que tiene el tango como su gran exposición. A ver, es la... Sí. No, no, tampoco, entre fantamano no vamos a pisar las sábanas. Es como un blef. Claro. Pero justamente en este lugar y justamente con estas personas que vienen dándole para delante de hace 20 años es como muy injusto. No lo digo por ellos, ¿no? No, obvio que no. Si hay alguien que tiene todo el derecho del mundo y que hacen de todo por el tango, es Joven Tango. 42 años, imagínate, que no es poca cosa. 42 años de Joven Tango y 32 festivales realizados. Esos son un poco los datos que nos daban a vida cuenta de, bueno, de que por qué llegar a una situación así cuando vienen llevando una vida funcionando en nuestro país, ¿no?